Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su programa Estrellas Tropicana, en esta tarde lluviosa y como lo habíamos prometido, aquí está nuestro amigo Nazario Norberto Sánchez, que es candidato a constituyente independiente en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Norberto? Muy bien, gracias. Aquí ya andamos tirando esto, pero bueno, a la orden. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, una tarde un poquito complicada ahorita, porque se soltó una tormenta bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa, porque con esa tormenta yo supongo que los niveles de contaminación deben de bajar y nos tienen que perdonar la contingencia que había para el día de mañana, porque no circulaban autos de engomado rojo y azul, es decir, los vehículos 3, 4, 9 y 0. Entonces, con esa tormenta yo creo que el DF va a decir, pues ya pueden circular todos, no lo sabemos, porque el DF agarra el no circula y las contingencias muy a su manera y muy a su gusto, me llama mucho la atención y lo hemos comentado algunas veces, que la semana pasada que cayó en domingo la contingencia, no suspendió el paseo dominical y decía que no había problema, que la gente podía hacer ejercicio y todo hasta antes de la 1 de la tarde, porque después de la 1 de la tarde es cuando ya era nociva la contaminación, no sé de dónde sacan eso y de repente esta semana, el sábado hay contingencia y nos dice no salgan, no hagan ejercicio, no nada. Entonces, desgraciadamente se siente que la situación de la contaminación, que sí es un problema real y serio en la ciudad, lo están utilizando nada más muy a la conveniencia y muy para usar algunos intereses. Entonces, pues ya veremos mañana qué nos dice nuestro jefe de gobierno, el licenciado Mancera. Y bueno, pues vamos a empezar. Platícale a nuestro público quién es Nazario Norberto, qué es lo que ha hecho y por qué quiere lanzarse al constituyente de la ciudad. Gracias, Asiel. Bueno, seré breve. Nazario Norberto nació en la Ciudad de México, la delegación Gustavo Madero, las políticas públicas, todas, C.C. Che Vallejo, de Paragón, con un diplomado en políticas públicas. Permítame, permítame. Tengo un diplomado en políticas públicas, a los 20 años fui precandidato a ocupar la secretaria general del sindicato de la empresa Envase Continental de México, donde tu servidor era obrero. Y bueno, nosotros estábamos en contra de la línea sindicalista de la CTM y me liquidaron, me despidieron. Posiblemente fui líder estudiantil del CCH Vallejo, en la N. Paragón. Terminé mi carrera y empecé a trabajar en la administración pública. He tenido varios cargos. Los últimos cargos que he tenido han sido, fui diputado federal suplente en la 59 legislatura, diputado local propietario por el PRD en la cuarta legislatura, diputado federal propietario en la 61 legislatura, y también soy presidente de una asociación que se llama Unión de Colores Lázaro Caldas, en defensa de tus derechos y tu economía. Hemos apoyado a mucha gente a obtener vivienda, más de 500 personas. Hemos hecho programas de abasto, hemos ido a todas las escuelas, a todas las colonias de Gustavo Madero, atendiendo en materia de salud, en materia de seguridad jurídica, también corte de confección, corte de cabello. Hemos invertido, hemos donado más de 10 mil cobijas, más de 10 mil cochonetas, juguetes. Bueno, todo esto lo tenemos ya en fotografía, en video, para que lo puedan constatar en el Face de Nazario Norberto. Muy bien. Y ahora estás candidatiándote de manera independiente. ¿Por qué? Sí, efectivamente hace cuatro años, todavía yo pertenecía al PRD. Hubo un acuerdo con el actual delegado de Gustavo Madero, en donde íbamos a impulsar a su esposa Nor Arias para la Jefatura Delegacional, y yo iba a ir como diputado local por el séptimo distrito. A mí me invitaron, por parte de la Cámara de Diputados, a Cádiz, España, para conmemorar el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, 200 años, y precisamente en ese momento fue que se llevó a cabo aquí el Consejo Estatal. Todavía a las 10 de la noche me decían que estaba yo en la lista, para las 12 de la noche me bajaron de la lista, con la anuencia del actual jefe delegacional de Gustavo Madero, y me hicieron a un lado. Obviamente, pues con el consentimiento del Comité Estatal y de la Comisión Nacional, y bueno, pues yo dije, ya no tengo nada que hacer, y nosotros pues renunciamos al partido. Ok. Y ahora, y ahora en el tema ya de la Constitución, José, vamos a un corte, y regresamos a ver que con eso de la lluvia parece que hay complicación. Si me hacen favor. ¿José? Bueno. Ahora sí. Un momentito, Nazario. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, probando. Ahí estás, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, 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 bueno. Sí. Uno, dos, tres. Y Nazario, ¿está bien? Sí, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. José, ¿me das? Sí. Está, ya está la cámara, gracias. Uno, dos, tres. Listo, José, gracias. Perdón, regresamos. Entonces, renunciaste al PRD y ahora estás trabajando de manera independiente. Sí, efectivamente, desde hace un año, bueno, más bien desde hace cuatro años, hace un año fui candidato a jefe delegacional en forma independiente en Gustavo Madero. Obtuvimos miles de votos, más que los partidos pequeños y nos hemos mantenido en la asociación civil y hoy, bueno, pues, me interesa ser constituyente para el efecto de poder dar voz a los que no tienen voz en esta ciudad. Así es. Oye, y a ver, rápidamente, antes de entrar, te voy a decir unas de las inquietudes que yo tengo en cuanto a la Constitución de la Ciudad de México. Estamos tratando de decir que la Ciudad de México es un Estado independiente, sin embargo, no se modifica el artículo 122 de la Constitución, donde se enumera y se desglosa de alguna manera cómo debe operar lo que era el Distrito Federal o Ciudad de México y le pone muchos candados a muchas cosas de las que debería de tener un Estado libre y soberano. ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, yo te quiero decir que, efectivamente, nosotros, desde hace más de 30 años, 20, hemos luchado para que el Exército Federal se convirtiera en Estado 32, Estado de Anáhuac. Se han venido dando paulatinamente esos cambios, una reforma política que a mí me tocó aprobarla, no como quisiera yo, porque muchos años el PRI la metió a la congeladora y la metía a la congeladora, no sé por qué razón o motivo. Ahora es un gran paso y efectivamente no va a ser Estado, va a ser la Ciudad de México. Y como la Ciudad de México, pues, viene esa entidad acotada, la Constitución, los alcaldes no van a tener, pues, la infraestructura, y más claro que infraestructura, la cuestión económica de los pagos, de los impuestos, poder cobrarlos ellos. Pero nosotros creemos que, aún así, que viene acotada, es un paso importante para que el Exército Federal, a través de los años, sea un Estado libre y soberano. ¿Qué tenemos que hacer? Como nosotros sabemos, aquí radican los tres poderes de la Unión. Y por lo tanto, se ha manifestado y se ha dicho que no puede ser un Estado libre y soberano, como los 31 Estados que hay. Ahora, esa Constitución que nos van a presentar, vamos a tener que hacerle las enmiendas necesarias para el efecto de que mañana o pasado no se le hagan inmediatamente, entre uno, dos o tres años, vuelva esta Constitución a ser sometida a cambios o enmiendas. Yo que he luchado varios años, es otro paso, pequeño paso, gran paso, como tú quieras tomarlo. Pero bueno, queremos ser participios de ello y dejarle a nuestros hijos y quizás los nietos que hagan un cambio a futuro. Sí, fíjate que eso que mencionas es importante. Los cambios que se van a estar dando subsecuentemente. Yo creo que, por lo que he visto, hay gente que está abogando por crear una nueva Constitución completamente de la nada. Sin embargo, me llama mucho la atención porque la Ciudad de México se rige por el Estatuto de Gobierno, que es, a fin de cuentas, la Constitución. Yo no entiendo muy claro por qué, por ejemplo, el licenciado Mancera no está trabajando en hacer esa adaptación, o sea, hacer los cambios necesarios al Estatuto que ya hemos estado teniendo como órgano rector en la ciudad para que se convirtiera en la Constitución. Y puso a un grupo de gente a redactar una Constitución de la nada, están sacando algo. Me preocupa, por ejemplo, leía ayer unos comentarios de las facciones del PRI y PAN, que ahorita vamos a hablar también de por qué los partidos políticos están tan interesados y metiéndole tanta mano a esto, donde decían, bueno, está bien que hagan ellos su propuesta, pero no estamos obligados a aceptarla. Entonces, a fin de cuentas, siento que va a haber una lucha de poderes, de vanidades, donde los partidos van a querer imponer sus visiones de ciudad por encima de los intereses o del beneficio del ciudadano. ¿Tú cómo ves esa parte? Bueno, mira, yo quiero decirte que tienes mucha razón. Los partidos, obviamente, que no van a aceptar, desafortunadamente, 40 diputados constituyentes ya fueron nombrados, o están por nombras. Así es. O sea, 14 de la Cámara de Senadores, 14 de la Cámara de Diputados, 6 por parte del Presidente de la República y 6 por parte del Jefe de Gobierno. Y desafortunadamente, además, 60 vamos a ser elegidos por la ciudadanía. Entonces, ya llevamos un 60-40, viéndolo desde el punto de vista de lejos. Pero bueno, yo creo que, de acuerdo a unas encuestas que salieron precisamente hoy, Morena trae un 34% de intención del voto, el PRD trae 15, los independientes traemos 15, 13 puntos, el PRI y el PAN están empatrados con 12. Yo creo que vamos a tener, y mi obligación como independiente, yo te la voy a decir, es que esta Constitución sea de vanguardia y, principalmente, que todo lo que hemos aprobado respecto a las políticas sociales, de apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, al aborto de 12 semanas de embarazo, a las sociedades de convivencia, y un sinnúmero de propuestas legislativas que han sido aprobadas en la Asamblea, no haya un retroceso para empezar. Actualmente, nosotros hemos estado en defensa de las mascotas. Hay muchas mascotas que las sacrifican, son maltratadas, golpeadas. Estamos en defensa de que no haya ya corrida de toros. Son maltratados los animales. Digo, para mucha gente, yo tengo muchos amigos que les gusta la tabromache, pero, volviendo a lo de las mascotas, he estado estudiando y leyendo que en Francia y en España ya están considerados como seres vivos en la institución. Aquí están, porque hay una ley secundaria, la Ley de Protección de Animales del Distrito Federal, pero siguen siendo objetos, cosas, porque tú los puedes vender y comprar. Y cuando tú puedes vender y comprar, siguen siendo cosas. Que me dicen a mí que son seres vivos porque ya nacen vivos, y de acuerdo a la biología nacen vivos, sí. Las plantas, los animales son seres vivos, pero necesitas plasmado en la Constitución, en una ley, para que los consideremos así. Nosotros estamos luchando por esto, estamos trabajando con esta iniciativa, mucha gente me ha estado apoyando, y algunos abogados dicen que estoy loco, que es imposible que quede plasmado, pero yo se los voy a demostrar que sí puede quedar. ¿Qué tenemos más? Me dicen, bueno, tú estás… No, no, yo tengo muchas propuestas, propuestas que en su momento voy a presentar y voy a leer y voy a analizar, junto con algunos amigos asesores, que vengan lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que quiere la gente del Distrito Federal? Vivienda digna, vivienda digna para toda la gente del Distrito Federal. Que no se vayan a Tecama, que no se vayan a Catepec, porque hacen, pierden horas de trabajo. Queremos que los niños queden plasmados sus derechos en la Constitución, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, la gente con capacidades diferentes, la gente con diversidad sexual, que queden plasmados esos derechos, que queden bien redactados, porque los niños y los jóvenes son la prioridad. La educación es muy importante, el deporte, la tecnología. Vamos a tener que revisar. Entonces, la gente que está ahorita redactando la Constitución, pues obviamente nosotros no vamos a aprobar, así como bien. Y tenemos que coincidir con algunos otros diputados para aprobarla, porque un solo diputado constituyente o nueve diputados no vamos a poder, independientes contra 90. Entonces, tenemos nosotros que ver que esta Constitución sea progresista, sea de vanguardia, pero principalmente una cosa, y yo le he dicho, que no sea como la Constitución de 1917, que fue una de las más progresistas y avanzadas del mundo, que inclusive Rusia lo reconoció por parte de su embajador. Pero ¿qué crees? Que la Constitución de 1917, la actual que nos rige hoy en este país, ha sido letra muerta. ¿Por qué? Por la impunidad y por la corrupción. Ahí vamos. Son temas bien interesantes y muy delicados. Por ejemplo, antes de continuar, quiero regresarme y que me saques de una duda. Son 40 diputados y senadores que se eligen, tienen que salir de diputados y senadores, deben ser 40. De los 60 restantes, los partidos políticos todavía están impulsando más candidatos. Es decir, a final de cuentas van a ser mayoría. La cuestión oficialista contra los independientes. Porque estaba viendo, ¿son 21 candidatos independientes? Así es, 21. Entonces, de esos 60 que quedaban, nada más 21, en el mejor de los casos, 21 van a ser independientes y los otros 39 salen de partidos, de las filas de partidos, que ya traen un interés. Y hablando de intereses, por ejemplo, está el tema de que se está promoviendo que el jefe de gobierno unilateralmente va a poder decidir sobre ciertos proyectos que él va a llamar estratégicos. Es decir, por mencionar alguno en este momento, si hubiese estado eso, el corredor Chapultepec, que hace unos meses se le dijo que no la ciudadanía, que no era algo que iba a funcionar, ahora con la nueva constitución, pues ese proyecto, si lo declara prioritario, se va a aprobar sin importar la opinión de la ciudadanía. Me preocupa mucho porque, por ejemplo, hace unos días nuestro jefe de gobierno desalojó a los vendedores que estaban en la explanada del metro Chapultepec, que estuvo bien porque ya era una ciudad de vendedores, pero los desalojó no por mejorar la situación de la ciudad, sino porque ya trae un programa, trae un planteamiento de hacer un edificio de 41 pisos que se lo va a concesionar a un hotel. Entonces, ahí uno se pregunta, oye, ¿lo está haciendo por beneficio de la ciudad o lo está haciendo porque es un buen negocio? Digo, un inmueble de 41 pisos, supongo que son muchos millones de pesos de inversión y se lo va a dar a un privado, pues estamos privatizando los espacios públicos. Ahí, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de situaciones, Nazario? Bueno, mira, yo te quiero comentar y te quiero decir que obviamente la Constitución de la Ciudad de México le iban a derivar leyes secundarias, pero vamos a plasmar para que en la Constitución quede bien redactada, no haya huecos para que de ahí emanen las leyes secundarias. Nosotros estamos proponiendo una rendición de cuentas de todos los servidores públicos de primer nivel. Solamente así, con un organismo autónomo que no se ha nombrado por el jefe de gobierno o por el alcalde. Tiene que ser autónomo porque ¿qué pasa ahorita? Tenemos las jefas delegacionales y tenemos nosotros a los que están revisando, cuidando, que son los mismos. no pasa nada. Si tú se olvida al público hace una tranza, se van a la Contraloría y la Contraloría que es tu amiga pues nada más se hace como que hace y no hace nada. ¿Por qué? Porque estás nombrado por mí mismo jefe delegacional o por el jefe de gobierno. Eso no debe de pasar. Tenemos que ser claros y tenemos que ser honestos. Este país tiene que cambiar. La corrupción viene de hace miles de años y aquí también de hace muchos años en esta ciudad. Pero tenemos que hacer algo diferente recién y tenemos que dejar esta Constitución bien fundamentada para que sea efectiva y para que sea eficaz. Así es. Y bueno, ese es un tema bien interesante porque hace rato mencionabas por ejemplo que los alcaldes que se van a llamar en este momento vamos a cambiar las delegaciones por alcaldías y vamos a tener alcaldes y los alcaldes no van a tener derecho a cobrar los impuestos para manejar sus territorios como se hace en los estados. El alcalde de los lugares cobra, maneja los impuestos y de ahí se sirve. En la Ciudad de México no va a pasar eso por muchas razones administrativas y yo ahí veo como un arma de dos filos. Vamos a seguir dependiendo de la federación donde te diga te portas bien te doy o eres de mi partido te doy dinero y te doy facilidades o no eres de mi partido y sí tienes derecho a los presupuestos pero te los dejo ejercer el 30 de noviembre y si el 30 de diciembre no has gastado todo pues se pierde tu presupuesto. Entonces está la dualidad de cómo vamos a hacer yo creo que si hay ya hay organismos por ejemplo en este momento me viene a la mente muy bien el del Consejo Ciudadano que son ciudadanos que están viendo por la seguridad de todos y que manejamos ese tipo de situación de supervisar la actividad de la autoridad entonces creo que esa es una buena propuesta que debería de quedar plasmada y sí debe de quedar muy bien amarrado sobre todo eso del dinero no queremos convertirnos en un Coahuila en un Veracruz donde cuando sale el gobernador nos dice oye pues se llevó todo y todo el mundo ya lo sabíamos pero pues lo dejan y se va y se va con feliz y nunca le va a pasar nada efectivamente tienes toda la razón del mundo digo en muchos casos desafortunadamente recién y a mí me da lástima y me da coraje principalmente porque puedo nombrarte muchos exgobernadores que han saqueado las arcas de sus estados muchos servidores públicos que viven como reyes y virreyes que hacen y deshacen y quedan en total impunidad nosotros también queremos proponer que aparte de que el órgano revisor también el procurador sea autónomo que la procuridad sea autónoma porque sigue dependiendo del mismo alcalde o jefe de gobierno y si es de mi partido se echa la mano a mis cuates y no pasa nada tenemos que terminar de verdad con esto no sé si sea en un año dos, tres, cuatro cinco más pero la verdad es que hay mucha gente humilde mucha gente pobre en todo el país y en esta ciudad y nada más un puñado de gente es la que tiene el dinero la impunidad tú vas al ministerio público tienes relaciones influencias o tienes dinero y eres el rey eres pobre no tienes dinero no te hacen caso no te inician la averiguación previa o ahora llamadas carpetas de investigación y no pasa nada te dan vueltas y vueltas y queda en impunidad muchos delitos eres pobre te vas a la cárcel por robar un gancito unas papitas como ahora está ahorita precisamente me enteré que un niño joven con discapacidad tomó algunos alimentos que no llegan más que a 74 pesos ya tiene 8 o 10 días con incapacidad mental y sigue retenido o sea digo en qué país vivimos en qué ciudad vivimos o sea de verdad es decepcionante te lo digo de verdad si hay muchos casos de ese estilo lo que llaman ahora los robos por hambre que hay mucha gente primerizos que se robaron una bolsa de arroz y los meten a la cárcel y desgraciadamente nuestro sistema apoya al delincuente mayor el que es residente etcétera primera ya se la sabe segunda ya como ya ha estado ahí pues tiene a los derechos humanos de su lado que es una desgracia yo insisto siempre que los derechos humanos deben ser para los humanos no para el delincuente y debería de estar viendo a la víctima no al victimario que es siempre y lo malo es que siempre se hacen los pobres golpean al policía y se arrancan la camisa y dicen no mira cómo me dejó me rompió la camisa me arrancó un botón pobrecito de mí toda esa situación que es muy difícil oye y cambiando un poco en el tema de la cuestión ecológica déjame decirte no sé si lo hemos platicado alguna vez anterior ahora que el aeropuerto de la Ciudad de México va a ser desalojado porque lo van a cambiar allá para el rumbo a Toluca el jefe de gobierno ha propuesto crear pues no sé como 40 colonias en esos terrenos sin embargo nosotros teníamos una propuesta en un grupo con el que trabajo que se conservaran esas zonas de conservación que se convirtieran en un lago imagínate que sería un lago más grande que el lago que la bahía de Acapulco perdón y que nos ayudaría mucho a la Ciudad de México para la cuestión del clima la ciudad era un lago esa zona se puede volver a convertir en un lago en una zona de conservación utilizando los inmuebles que ya existen los podríamos dejar como auditorios para hacer conciertos zonas culturales crear una zona de desarrollo cultural pero también una zona de conservación que nos ayudaría mucho a los humedales de Xochimilco los humedales de Xochimilco están perdiéndose poco a poco pero inexorablemente y esos esos humedales nos templan toda la temperatura en la ciudad pero si los vamos destruyendo poco a poco estamos viendo que tenemos temperaturas cada vez mayores en esta ciudad y se está volviendo la locura estamos llegando a temperaturas de 35 36 que para la ciudad de México es exagerado tú cómo ves esa parte qué es lo que se propondría yo creo que sí es muy importante mantener la equidad ecológica nosotros no hemos hecho algún estudio pero yo creo que es muy importante mantener en esta ciudad los mantos freáticos necesitamos mucho mucha agua necesitamos también vamos a llamarle recolactores captadores de agua pluvial tenemos que ir más adelante con ideas avanzadas para el beneficio de la comunidad y bueno hay algunas propuestas que he leído por ahí pero la que tú me acabas de nombrar me parece interesante vamos a analizarlas vamos a estudiarlas y obviamente que yo estoy en favor de esas propuestas en lugar de que se conviertan en unas colonias más así es porque además estamos hablando de que se convirtieran en colonia pues tendríamos que darles nos van a causar consumo es decir van a ser lugares que requieran drenaje que requieran vialidades que requieran energía eléctrica que requieran agua que requieran servicios y eso pues no es fácil y en esta ciudad que ya la tenemos tan saturada de ciertas zonas y esa en especial pues si va a ser una complicación ahora en el tema de educación yo siempre me he quejado en una cosa aquí en la Ciudad de México que siempre decimos que es incluyente etcétera etcétera sin embargo todos los programas educativos no le llegan a las escuelas particulares y te voy a decir una cosa mucha gente dice ah es que escuela particular pues son ricos y no es cierto hay una gran carencia de plazas para la educación pública que subsanan las escuelas privadas que no es porque los padres sean millonarios y digan ah pues me sobra dinero y lo voy a llevar ahí sino porque son necesidad y hay muchas veces por ejemplo a nivel primaria secundaria que hay algunos otros tipos de ideologías educativas donde los padres dicen oye a mí me gusta más el sistema Montessori me gusta más el sistema XOY el modernista etcétera etcétera yo ahí ¿qué pasaría? yo siempre he pedido que fuera que todos esos programas les llegaran a todos los niños porque además el niño no entiende por qué por ejemplo si a los de la escuela de al lado les pueden dar becas o les pueden dar tablets en su momento o les dieron uniformes etcétera etcétera porque a ellos nunca les va a llegar nada de eso entonces el niño es niño y nunca va a decir ay es porque hay una diferencia entre la escuela pública y la privada el niño es dice por qué yo no y si yo tengo iguales o mejores calificaciones que el otro niño mi vecino etcétera ¿qué hacemos en ese caso? Yo creo que ahí sería muy importante redactar ya también en una secundaria ver en cuántas escuelas privadas porque efectivamente no todos los que llevan a sus niños en la escuela privada son millonarios nosotros tendremos que ver para el efecto de ver una partida para también para apoyarlos con becas y con tablets y con otras cuestiones de tipo económico y cultural yo creo que sería muy importante para que estos niños que también nacieron aquí en esta ciudad tengan el apoyo de la institución pública claro porque todos todos son ciudadanos de la ciudad de México todos estarían los padres estarían pagando sus impuestos etcétera entonces yo creo que sería una cuestión de equidad y viene otro tema interesante educativo los transportes escolares transporte escolar de repente para algunas escuelas grandes se había vuelto obligatorio pero también se había vuelto a costo de los padres y no es fácil que un padre diga oye bueno si pagaba dos, tres mil pesos de colegiaturas hoy voy a pagar tres o cuatro porque el camión cuesta casi mil o dos mil pesos entonces ¿qué podemos hacer en ese aspecto? igual tendremos que ver ya en su momento en la ley secundaria por eso te comentaba en un principio que en la constitución tendremos que sentar las bases una cuestión bien redactada bien fundamentada para que en la ley secundaria tendríamos que decirles a las escuelas privadas que los padres que opten por inscribir a sus niños en la escuela particular que no sea obligatorio a que deban de usar el transporte que presta esa escuela así es oye y en el hay otro tema vamos a cambiar un poquito el tema de las minorías yo de repente he visto que mucha gente se enfoca no es que los derechos de la comunidad LGTB los derechos de fulano de tal los derechos y como que estamos buscando derechos para ciertos grupos y perdemos la visión de la mayoría o sea como que el ser un ciudadano normal ya te está quitando derechos porque hay otros que están yéndose con derechos encima o cuando menos pareciera eso que van encima de tus derechos que pasa y como podemos hacer una legislación que sea uniforme sin pensar en segmentar a la gente o en ponerle una etiqueta y decir ah bueno tú eres discapacitado entonces tú tienes tres leyes más que te protegen pero y tienes un premio y tú eres esto porque entonces al final de cuentas dices oye si yo no caigo en ninguna de esas excepciones o especialidades que pasa conmigo yo como ciudadano cuáles son mis derechos o cuáles van a ser mis ventajas o mis prioridades o mis privilegios o lo que sea si mira en la concesión de la ciudad lo que tenemos que preservar la concesión de nuestro país lo dice muy claramente en su artículo primero y nosotros tenemos que dar los derechos para todos los derechos para todos en general para el acceso a infinidad de cuestiones a la cultura a la educación al deporte a la tecnología y en donde esa va a ser la base fundamental para el efecto de que yo diga yo soy entre comillas normal yo tengo plasmados mis derechos en el artículo primero en el artículo X y para mí deben ser respetados mis derechos como los tuyos la cuestión aquí por ejemplo es que hay mucha animadresión de mucha gente en contra de algunas personas con capacidades diferentes con algunas personas que tienen una orientación sexual diferente inclusive he conocido algunas gentes que tienen animadresión en contra de la gente morena o negrita nosotros pues por eso precisamente tenemos que hacer equidad y precisamente yo creo que se plasman los derechos en forma individual de ellos para que no los ataques para que la gente normal no los vea menos porque caminan mal porque no ven porque tienen preferencias sociales distintas a nosotros todos tenemos los propios derechos pero no hay que discriminar eso es lo que te hablo de discriminación vivimos en un mundo machista más bien en un país machista y por eso tenemos que ir regulando porque como no es que ese culano es sutano y ese es sutano y ese es perengano muchas veces yo creo que ellos no pidieron nacer así que hay un estudio de los cromosomas X y Y que nacen con esa orientación entonces cuando los discriminas pues entonces se sienten se sienten marginados por eso precisamente se inserta en la ley estas situaciones ok oye y fíjate que cuando desde la semana pasada que te contactamos y que nos hiciste el favor de de confirmar que nos acompañabas esta tarde hubo algunas personas o cuando menos tres que nos hicieron unas preguntas y te quisiera hacer dos que me parecen interesantes una que nos mandó Gabriel Delmot y dice ¿qué te hace diferente a los demás para que nos haga confiar en ti? bueno yo soy una persona cabal honesta tengo palabra si bien es cierto he pertenecido a otro partido pero esto no me hace que no tenga palabra cuando he enviado en redes sociales el apoyo para las mascotas mucha gente se viene contra no pero es que tú que cuántas veces has apoyado a los animalitos cuántos has dado de comer cuántos es que yo no necesito hacer eso yo he tenido yo soy abogado yo he tenido mis cuestiones yo he tenido animalitos y los protejo y los ayudo pero ahorita que tengo la oportunidad como diputado constituyente retomo lo que ellos han pedido que no tienen voz y que son animalitos que son amorosos fieles para toda la vida son los de sin voz me dicen por ahí es que te quieres colgar no yo no me quiero colgar simple y sencillamente esté yo esté me apoyen o no me apoyen pero yo llegando llego a la constituyente lo van a ver que se va a plasmar o al menos la iniciativa la voy a proponer fuerte y querido para que quede o sea yo no me cuervo y decir ahorita y mañana me olvido eso es lo que me hace a mí diferente muy bien y esta tiene un poquito de de jiribilla dice que te hace diferente a norarias y de lobo cuáles son las propuestas para las mejorías de la gama aquí debo aclarar que no son locales las mejorías no estamos hablando nada más de una delegación hoy sino que es para la ciudad de México ¿no? ¿es correcto? sí pero por ejemplo esta pregunta ¿qué me hace diferente? bueno lo que me hace diferente es que ellos ya gobernaron por nueve años una delegación y la tienen en el peor estado de toda la vida yo no la he gobernado yo he sido legislador local y federal legislar es diferente a gobernar yo no he subido recursos para que me digan Nazario le dijimos que esta boda de árbol o esta banqueta o esta luminaria yo no he tenido oportunidad de eso yo he tenido únicamente de poder legislar y tanto en la asamblea legislativa como en la cámara de diputados está ya bien ubicado ahí están los videos cuántas veces subí yo a la cámara de diputados cuántas veces estuve yo en la asamblea legislativa cuántas iniciativas presenté lo tenemos bien documentado y lo podemos demostrar que nosotros cuando estuvimos trabajamos en la cámara de diputados no menos de que 20 veces subí a la tribuna cuando otros diputados ni una sola vez en la asamblea legislativa fui presidente de la mesa directiva fui presidente de la comisión de vivienda de procuración de justicia fui secretario de seguridad pública ahí está el trabajo que presentamos no se aprobó una ley que era muy importante para los capitalinos y esa ley era la ley condominal que yo la propuse hace siete años una ley condominal recién que le iba a dar dientes a la procuridad social se siguen quejando la ley condominal sigue siendo en los condominios todos hacen lo que quieren tienen sus mascotas no pagan la luz no pagan la bomba del agua no pagan el aseo no sabes cuántas dificultades hay en los condominios o te imaginas nosotros la tenemos todavía y no se nos aprobó ya después te platicaré por qué pero hubiera sido una ley importantísima de primera línea y ahí está el trabajo legislativo que es diferente a que me digan que si yo me estuviera postulando para candidato a jefe delegacional entonces si iría bien la pregunta de este compañero exactamente bueno pues fíjate que se nos está terminando el tiempo un último mensaje para nuestros amigos que nos están viendo este cuál sería un resumen de tu propuesta qué es lo que esperamos que vamos a ver este 5 de junio bueno pues yo lo que les pido es que razonen el voto que no lo vendan por 300 por mil mil 500 pesos que están dando hoy en las tarjetas vas te dan una tarjeta sacas mil 500 pesos y después del 5 de junio otros mil 500 pesos o por los tinacos que están dando que inclusive dan tinacos donde no hay agua pues es absurdo despensas e infinidad de cosas porque tienen el dinero y quieren conservar el poder analícenlo véanlo las propuestas son claras nosotros tenemos palabra y con la palabra nosotros vamos a cumplir te agradezco mucho gracias muchísimas gracias y eso es cierto este si venden el voto la verdad es que no nos quejemos mucha gente me dice es que yo no voté por Peña pero tampoco votaste por nadie más entonces tú fuiste culpable de que Peña esté ahí hay que salir a la calle estas elecciones normalmente la gente le da flojera la verdad es que es un deber ciudadano es una obligación ciudadana como nos acaba de decir nuestro amigo Nazario piénsenlo la verdad es que puede sonar atractivo que te den 3 mil pesos pero vamos a dejar a la misma gente que ha estado moviendo tu delegación tu ciudad con más poder ahora con una nueva constitución yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo esta vez decidirnos salir a la calle no te quita más de una hora ir votas y pidamos por un mejor futuro pues amigos muchísimas gracias Nazario te agradecemos mucho permíteme entregarte un pequeño reconocimiento por tu compañía esta tarde aquí en Estrellas Tropicana gracias te agradecemos mucho muy amable gracias muchísimas gracias amigos vamos a un corte y regresamos gracias a los la la esta раз